El programa de adelanto para la mujer que lidera la ONU surgido en 1975 para enfrentar las políticas discriminatorias y la desfavorable situación jurídica, económica, cultural y social de las féminas en el mundo, en Cuba, tiene como una de sus representantes a la FMC, organización con estatus consultivo, que asume voz y voto en los cónclaves internacionales. Desde el triunfo revolucionario, la FMC lucha por la igualdad de oportunidades y posibilidades. Todos los congresos que se han desarrollado, hasta nuestro décimo congreso, que vienen a constituir una evaluación de hasta dónde hemos llegado las mujeres cubanas y cómo avanzamos en el proceso que tiene que ver con toda la igualdad y la equidad. Más allá del programa de la ONU, las cubanas hemos ganado un protagonismo en la cotidianidad, en la vida económica, política y social del país. Sin embargo, los altos niveles de profesionalidad y eficiencia femenina aún no se corresponden con los ganados espacios. Consideramos que tenemos que lograr mucho más conocimiento del programa para el adelanto de las mujeres, conocimiento de las mujeres, pero también de cada uno de los responsables en todos los ámbitos, tanto los administrativos, tanto los representantes del gobierno a las diferentes instancias, las empresas, las mujeres que representan los comités femeninos en cada uno de los aspectos que tenemos que trabajar, las propias organizaciones como es la juventud, como es la CTC, la ANAP, que tenemos directamente responsabilidad compartida en este programa. Es esencial también que se aplique cada una de las medidas y que se le dé seguimiento en los territorios. El 8 de marzo del actual año, el tema se aprobó como decreto 196, reafirmando mayor notoriedad jurídica. Problematizar el asunto exige de una mayor interdisciplina para poder adelantar. Y en el caso del área número uno, que está relacionada con el empoderamiento económico, tenemos que hacer mucho énfasis en las posibilidades que tienen las mujeres y también en desarrollarles posibilidades de servicios que les faciliten a las mujeres incorporarse a la vida económica, política, social del país y empoderarse. Este es un tema que en próximos espacios continuaremos abordándolo con los diferentes actores de la sociedad que transversalizan la problemática y pueden lograr un impacto en lo subjetivo y objetivo de la misma. Teresa Armesto, en directo.